INTRO Prepárense para adentrarse en un mundo de misterio, suspenso y criaturas sobrenaturales En el universo de Stranger Things, la serie de Netflix que ha encantado a millones de espectadores en todo el mundo Y personalmente me ha fascinado Más allá de los personajes tan queridos y los misterios del Upside Down Hay monstruos que acechan en las sombras listos para aterrorizar a los habitantes de Hawkins Y a nosotros mismos del otro lado de la pantalla Desde el temible Demororgon hasta el poderosísimo Begna Estos monstruos son mucho más que simples criaturas de la noche Y en este video vamos a adentrarnos en el oscuro y fascinante mundo de los monstruos de Stranger Things Así que bienvenidos a Monstruopedia, el canal que recopila los más asombrosos y memorables monstruos en cine, series y videojuegos Prepárense La primera temporada de Stranger Things nos traslada a la ciudad de Hawkins, Indiana Un sujeto de prueba con poderes psíquicos apodada como 11 Fue colocado en un tanque de privación sensorial como uno de los experimentos del laboratorio nacional de Hawkins Para espiar a los rusos Esto permitió que 11 ahondaran un estado psíquico más profundo A pesar de que escuchó con éxito a un agente ruso como se le indicó Ella sin darse cuenta se encontró con un monstruo Los instintos de 11 le instaron a mantenerse alejada de él Ella entró en pánico y el experimento fue abortado El doctor Martin Brenner se sintió intrigado por el monstruo Repitiendo el experimento el 6 de noviembre de 1983 Esta vez Brenner ordenó a 11 hacer contacto A medida de que 11 se acercaba psíquicamente al monstruo Podía verlo alimentándose de un huevo de otro mundo Con gran vacilación hizo contacto Y en ese momento exacto una puerta a la dimensión del monstruo se abrió en la pared de la habitación del tanque Permitiendo que el monstruo pasara a través de ella 11 logró salir del tanque y escapar del laboratorio en medio del caos Un científico sin nombre no tuvo tanta suerte El monstruo lo atrapó mientras intentaba operar un ascensor El monstruo tenía la habilidad de viajar entre dimensiones creando portales temporales Acechó a Will Byers persiguiéndolo hasta el Upside Down Will logró evadirlo durante días Mientras Joyce y Jonathan intentaban comunicarse con él desde el mundo real El monstruo atacó y mató a un montón de personas Mostrando un interés en particular por la sangre Finalmente atrapó a Will y lo llevó a su dimensión Donde Joyce y los demás intentaron rescatarlo En apariencia el monstruo es alto, delgado, con una figura humanoide Su cabeza no tiene rasgos faciales Y se abre como una flor para revelar nada más que dientes Tiene pies y manos con garras Y su piel parece estar cubierta de líquidos El monstruo poseía un montón de habilidades únicas Como la fuerza Era una criatura que tenía una fuerza extraordinaria Podía romper paredes sólidas Y era capaz de lanzar, atacar y derribar a un hombre plenamente maduro La dureza Debido a su piel duradera y el cuerpo resistente El monstruo puede soportar cantidades masivas De balas de varias armas de fuego Y varias palizas de un bate de béisbol con clavos Sin embargo, ni siquiera su piel dura puede soportar el poder de la bioquinesia Que vamos a ver más adelante Que aparentemente mató al monstruo Después de ser golpeado y quemado en un incendio El monstruo era fuertemente atraído por la sangre Y incluso podía sentir las diminutas gotitas en diferentes dimensiones Viaje interdimensional El monstruo fue capaz de atraer a individuos como Will Byers y Barbara Holland Y poder entrar a Hawkins a través de portales temporales en el espacio-tiempo Esto crea una distorsión similar a una pared que se dobla hacia afuera Y finalmente se rompe Al final de la primera temporada en The Morro Run fue totalmente asado Literal Por Nancy, Steve y Jonathan Y Lemen también lo derrotó haciéndolo volar en pedazos con sus poderes de bioquinesis Lanzándose ella misma al upside down en el proceso Sin embargo justo cuando pensábamos que estábamos libres de The Morro Runes Descubrimos que esa suposición era demasiado presuntuosa Durante la escena de créditos del final de la temporada 3 Echamos un vistazo a una lejana prisión rusa Donde se encuentra recluido el estadounidense Y después vemos una sala de torturas donde lo terminaste Espera un The Morro Run en Rusia El Mind Flyer En la segunda temporada también aparece por primera vez el Mind Flyer Una especie de monstruo gigante con forma de araña Hecho de humo y sombras Que atormenta continuamente a Will Byers Su presencia viene acompañada de una especie de tormenta con nubes y truenos rojos Posee la habilidad de una mente colectiva Y es capaz de controlar la mente de las criaturas Del mundo en revés y poseer a los humanos También se propaga por debajo de Hawkins A través de galerías subterráneas por medio de un entramado de raíces En el comienzo de la segunda temporada Will sigue teniendo visiones continuas del upside down Finalmente la sombra del mundo en revés posee a Will Como Will les dice a todos que le gusta el frío La única forma de derrotar a la sombra es en calor extremo Así que Joyce y Jonathan atacan a Will con lámparas de calor Y obligan a la sombra a salir de su cuerpo El Mind Flyer tiene un montón de habilidades Y la más destacada es en control mental mediante niebla La característica más distintiva de este peculiar neblina Es la capacidad de tomar en control y el mando de las criaturas del mundo en revés O el upside down Y más tarde a Will Al quemar su área de alimentación Envió múltiples demodogs a los túneles para tratar el problema También hizo que intentara impedir que Once cerrara en portal La desventaja de esta conexión mental Era que la quema de zarcillos Afectaría a los demorgones y a Will Y muy probablemente al monstruo sombra también Todos sufren si uno sufre Will también es capaz de aprender El conocimiento instintivo de sus objetivos Los túneles y la debilidad A pesar del alcance de la colmena Cuando Eleven selló la brecha entre los dos mundos La conexión se cortó y llevó a la muerte de los obyugados O sea, los demodogos Posesión Al infundir una porción de su esencia en un sujeto afectado A pesar de que Mindflyer y Will están en mundos separados El Mindflyer puede vincular al infectado con el resto de ese ejército Un ejemplo de su poder fue como engañó a Will Para que enviara a numerosos soldados a su muerte Al hacer que Will les dijera que su debilidad Estaba dentro del área de alimentación en los túneles Lo cual era una trampa La posesión puede cortarse sometiendo a los infectados a un calor extremo Que quema la esencia de su cuerpo Haciéndolo inevitable debido a una libida en calor y a la luz Más tarde en la temporada 3 El Azotamentes logra tener una versión física Nombrado en honor al monstruo de Dungeon and Drogos El Azotamentes o el Mindflyer Es un monstruo que posee un anfitrión Y usa su cuerpo como un recipiente para llevar a cabo su maldad Billy es el recipiente principal de esta última temporada Y el Mindflyer o el Azotamentes a través de él Posee una cantidad de personas La mayoría de las cuales finalmente se convierten en carne pegajosa Incluida Heather Holloway, su compañera salvavidas Tom Holloway, el padre de Heather El editor de Hawking Post Doris Driscoll, una anciana que le cuenta a Nancy sobre las ratas infectadas Y también posee a un montón de ratas que también las derrite Esto junto a muchísimas personas más Lo desintegra uno a uno Y lo funciona a todos en un monstruo gigante de 6 patas Que sigue ganando más y más masa con cada cuerpo que se derrite Es bastante espeluznante y realmente asqueroso Los niños atacan al monstruo con fuegos artificiales Pero el monstruo finalmente se detiene cuando suceden una serie de factores Billy desafía la posesión de monstruo Distrayéndolo de lastimar a la ahora impotente Eleven Y Joyce y Hopper cierran la puerta del Upside Down Tal vez para siempre esta vez El Azotamentes parece estar muerto Los Demodogos son una evolución de las criaturas conocidas como The Gorgones Que fueron introducidas en la primera temporada de la serie En la segunda temporada se revela que las criaturas del mundo no al revés O el Upside Down se están desarrollando y adaptando Y los Demodogones han dado un paso a una nueva forma más pequeña y ágil Los Demodogos Estos tienen 5 tapas de evolución y vamos a detallar cada una Los Demodogones Larva son aproximadamente de la misma forma y tamaño que la típica babosa de jardín Pero varía en términos de colores Los Demodogones Larva son generalmente marrones o verdes Con brillantes manchas amarillas Las larvas habitaban en los cuerpos de las víctimas de los Demodogones Will Byers Un mes más tarde de que Will volvió al mundo del Upside Down Cuando estaba en su casa Will tosió una larva y se fue por entrenaje del lavabo Barbara Holland Mientras estaba inversa En el vacío 11 exploró el Upside Down para encontrar a Will y a Barbara Ella descubrió un cadáver de Barbara y vio una larva deslizándose fuera de la boca de Barbara Y desplazarse por su rostro Pero vamos a detallar un poco la larva de Will Durante los días finales del mes de octubre de 1973 El campo de calabazas de Hawkins se deterioró rápidamente Mientras el jefe Hopper investigaba los sucesos de una noche Pudo oír ligeramente sonidos agudos en los campos de calabaza El Demodorgón Infante Darth haría más tarde mismo sonido Esto implica fuertemente de que la manada de Demodorgones salvajes Que se descubrieron solo días más tarde Se originaron en los campos de calabaza Merrill, un granjero de calabazas Dijo que su cosecha se polinó durante la medianoche Esa fue la misma noche que Will vio al monstruo sombra por primera vez O al Mindflyer El monstruo sombra o Mindflyer Probablemente interfirió en la función biológica de las calabazas Usándolas para alimentar y esparcir nuevas larvas Que finalmente dieran lugar a una nueva manada de Demodogos Y luego aumente a una nueva manada de Demororgones La etapa 2 de 5 Fue la etapa de larva Un joven Demororgón se desarrollaría rápidamente Dependiendo de cuán rápido sea alimentado Cuando Bastien descubrió a Darth Aproximadamente era del tamaño de su mano Y tenía un color amarillo y verde Tenía una cola parecida a la de un lagarto Y una mano con garras Y una pequeña boca En esta etapa Darth era extremadamente sensible a la luz caliente Y se alimentó felizmente de turrón que Dustin le dio Demostrando ningún deseo de comer carne En la etapa 3 Después de mudar su piel Darth tomó un color verde oscuro Y creció considerablemente Le brotaron un par de piernas Y comenzó a moverse de manera cuadrupedal Su cola también creció a lo largo y de volumen En la etapa 4 Darth finalmente se desarrolló como una criatura Mucho más grande Convertiéndose más o menos del tamaño de un pequeño perro Las extremidades de Darth se alargaron Mientras su piel se convertía cada vez en más oscura Su boca comenzó a abrirse como una flor Revelando filas de dientes afilados Darth se cansó del turrón que Dustin le daba en esa etapa Atrayéndose por la carne Darth se escabulló del tanque Y se alimentó de Meubs Desafortunado gato de Dustin Durante la etapa 5 Darth continuó creciendo de tamaño Convertiéndose aproximadamente Del tamaño de un gran danés Después de que Dustin Encierra a Darth en su sótano Escapó cavando otra vez de la pared Y el suelo Un símbolo de su incrementada fuerza Pudo escaparse Y Darth se unió a la manada De demodogos salvajes Que habían emergido repentinamente de Hawkins Aunque los demodogos eran idénticos a Darth Mostraban una extrema violencia La manada era influenciada por el Mind Flyer Formando parte de una mente y colmena A diferencia de la conducta de la manada La conducta de Darth Se mostraba relativamente más amable Cuando Darth encontró a Dustin Y sus amigos en los túneles Él no lo atacó Dustin le agradeció Alimentándole con turrón Los demobads Son criaturas depredadoras voladuras Del Upside Down Aparecen en la cuarta temporada De Stranger Things Y todos parecen estar directamente Conectados con la mente Y voluntad de Bekna El 26 de marzo del 86 Un montón de demobads Atacaron a Steve Harrington Cuando entró en Watergate Dos de las criaturas comieron sus costados Mientras que la tercera Intentaba estrangularlo Finalmente fue salvado por Nancy Robin y Eddie Los cuatro derrotaron a los demobads Y finalmente se retiraron al bosque Cuando veían que estaba viniendo Un enjambre gigante Más tarde Cuando van y bicicletan La versión del Upside Down De Forgey Trallepack Para escapar por la puerta creada allí Tras la muerte de Chrissy Cunningham Que vamos a contar mucho más adelante Un demobad los ve Y alerta Bekna Más tarde Un enjambre de demobads Abrumó y mató a Eddie Quien intentó luchar contra todos ellos Después de alejarlos Desinteresadamente De la puerta Antes mencionada Y de Dustin Henderson En otra parte En Kachanka Murren Baumann Quemó hasta morir Una horda de demodogs Y la mente y colmena Se vio abrumada Por el dolor Lo que provocó Que todo el enjambre Demobads Cayera muerto Los demobads Tienen una apariencia De murciélago No tienen ojos Y tienen unas fauces Abiertas con dientes Similares a los demororones Tiene una cola En forma de enredadera Que puede usar Para estrangular A sus presas Los demobads Están conectados Con la mente y colmena Del Upside Down Y actúan como espías De Vecna En toda la dimensión Son espías ideales Ya que son pequeños Y pueden pasar Fácilmente desapercibidos Cuando están inmóviles Además los demobads Pueden volar A diferencia de cualquier Otro miembro De la mente y colmena Los demobads Tienen sangre negra Al igual que sus homólogos Humanoides O sea los demororgones Entre bastidores En término demobad Es técnicamente Un apodo No oficial Ya que no se pronuncia Dentro del programa A diferencia En demororgón O mineflyer Y Vecna Sin embargo Las criaturas Se mencionan Como tales En productos Con licencia oficial O por miembros Del equipo de producción La última incorporación Al Upside Down Es Vecna Al igual que los villanos Anteriores De Strachan Things Vecna Proviene de Dragones Y mazmorras O Dungeons and Dragons Y la tradición Del juego Se describe como Un mago No muerto Que alguna vez Fue humano Es un enemigo Formidable Con poderes divinos Que alteran La realidad Puede controlar Las mentes E incluso Paralizar A las personas Y después De la temporada 4 También conocemos Su historia humana Más allá Del juego Vecna También conocido Como Uno Es el antagonista Principal de Strachan Things Se trata De una temible Criatura inteligente Alineada Con el mundo En revés Que tiene Orígenes humildes Como el humano Henry Creel Después de mudarse A un nuevo hogar En Hawkins En marzo En 59 El joven Henry Descubrió Que tenía Notables habilidades Psicoquinéticas Y que podía Alterar la percepción De los demás Motivado Por una filosofía Malvada Henry Usó sus poderes Para torturar Psicológicamente A su familia Eventualmente Matando a su madre A su hermana Y luego Incriminando a su padre Por estos crímenes Que los llevaron A la locura Estos eventos Adetraerían El interés Del doctor Martin Brenner Quien los llevó Al laboratorio Nacional de Hawkins Para ser estudiado Henry Fue asignado Como 001 Convirtiéndose En el primer sujeto De pruebas Del laboratorio Brenner Implantó Sotería En encuello De Henry Un dispositivo De miniatura Nuevas palabras De Henry Se había convertido En un prisionero Con el tiempo Henry Se convirtió En uno De varios Camelleros Que ayudaron A Brenner Y se ocuparon Del laboratorio Brenner Continuaría Replicando Los poderes De Henry En varios sujetos De pruebas Infantiles Quienes también Tenían sus Movimientos Restringidos En los confines Del laboratorio En 1989 Henry Engañó Al sujeto De prueba 11 Para que le Quitaran Chipsotería Con sus poderes En un ataque De ira Henry Usó Sus poderes Restaurados Para asesinar Brutalmente A los otros Sujetos De prueba Con 11 Sin embargo 11 Se mantuvo Firme Y finalmente Lo dominó Enviándolo A través De una puerta Al upside down Allí Se transformó Gradualmente En un ser Conocido Como Begna Se convirtió En un explorador Del reino Descubrió Una exótica Masa De partículas Parecidas A una tormenta Y usó Sus poderes Para reconstruirla En una entidad Gigante Parecida A una araña En 1986 Begna Resurgió Adoptando Un enfoque Más directo A sus intentos De destruir A la humanidad Comenzó A asesinar Una gran cantidad De residentes De Hawkins Atormentando Sus víctimas Con su poder De maldición Y usando Sus muertes Para abrir Una serie De nuevas puertas Dustin Nancy Y Max Y otros Comenzaron A investigar Los asesinatos Apodando Al asesino Begna Los esfuerzos De un grupo Por derrotar A Begna Cominaron En un doble Asalto 11 Usó Proyección Psíquica Para confrontar A Begna Dentro De su propia Mente Mientras que Nancy Steve Y Robin Viajaron A la versión Del Upside Down De la casa De Krill Para atacar Su cuerpo Real A pesar De herirlo Gravemente El grupo No pudo evitar Que Begna Siguiera adelante Con sus planes De alequinar Tanto Hawkins Como el resto Del mundo Y vamos a detallar Tanto sus poderes Como sus habilidades Telepatía Como uno De los psíquicos Más poderosos Presentados Hasta ahora Henry Krill Es capaz De entrar En la mente De los demás Y buscar En sus recuerdos Como un medio Para obtener Información Personal Y privada Que luego Podría usar Para aterrorizar A sus víctimas Parece que Henry Recientemente Aprendió A conectarse Con el mundo Sombra Lo que parece Mejorar Sus habilidades Tanto que Ahora puede Alcanzar Telepáticamente El tiempo Y el espacio Para perseguir A los residentes De Hawkins Indiana A pesar de existir Dentro de una dimensión Completamente separada Creación De paisajes Mentales Begna Tiene la capacidad De crear lugares Imaginarios Mentales Y a través Del poder De su maldición Podía hacer Que sus víctimas Habitaran En esos lugares El más Distintivo De estos lugares Era una representación De la propia mente De Begna Este paisaje Estaba envuelto En niebla carmesí Y lleno de estructuras Negras Con una aparencia Aguja En principal Una versión Desconstruida Y fragmentada Del lugar De la infancia De Henry Se encontraba En el centro De ese espantoso lugar Manipulación mental Aunque no parece Influenciar Sobre las acciones O comportamientos De sus víctimas Henry Es perfectamente Capaz de manipular Sus percepciones Y provocar Alucinaciones Además Una vez que Ha asustado A sus víctimas Hasta el punto De dejarles Completamente vulnerables Puede entrar En sus propias mentes Lo que manifiesta Físicamente Cuando la víctima Está paralizada Con los ojos Vidriosos Y retraídos Hacia la parte Posterior De la cabeza Henry También tiene La capacidad Psíquica De introducir Alucinaciones Mentales Que hacen Que sus víctimas Sientan Y experimenten Fenómenos Inexistentes Pero que en realidad No se desarrollan En el mundo real Aunque su capacidad Para manipular La percepción De la realidad Parece ser Más fuerte En el mundo De los sueños Incluso En su estado De vigilia Henry Puede crear Sueños realistas Que son Completamente Creíbles Para las víctimas A menudo Crea escenarios Que son únicos Y personales Para su objetivo Es decir La madre Vulsiva De Chrissy Golpeando Fuertemente La puerta Del baño O la madre De Max Tendiendo la ropa En el patio Trasero Sin embargo Su ilusión Característica Hace que sus víctimas Vean Y escuchen El fuerte sonido De un antiguo Reloj Su conciencia Desde fuera De su cuerpo físico Para explorar La vida privada De las personas Que viven en Hawkins Actualmente Se desconoce Si también Puede proyectar Su conciencia Más allá De la frontera De esta ciudad Pero sin embargo Es más probable Que pueda Dada las numerosas Veces que Shane Hopper Se ha proyectado Pseguicamente A través De las fronteras Estatales Y es por eso Que se cree Que Henry Es igual de poderoso O más Que su hermana 11 Henry puede Infligir lesiones Físicas menores A sus víctimas Como hemorragia Nasales Y fuertes Dolores de cabeza Se desconoce Si está infligiendo Este dolor Intencionalmente O si es Simplemente Un efecto secundario De vincular Su mente A otra Sin embargo Debido a que Henry parece Requerir un cierto Nivel de vulnerabilidad De sus víctimas Para poder Poseerlas Por completo Es posible Que esta inducción Al dolor Sea el primer paso Para debilitar A sus objetivos Con el fin De obtener Más poder sobre ellos Henry tiene la capacidad De desarrollar Una conexión Psíquica Profunda Y poderosa Con sus víctimas A través de esta conexión Puede abrir Múltiples agujeros De gusano Entre el Upside Down Y Hawkins Debido a la gran Expulsión de energía Que se libera Por los asesinatos De sus víctimas Como se demuestra En los recuerdos De Shane Hopper Las personas Con habilidades psíquicas Pueden resistir La influencia De los demás Si su voluntad Es lo suficientemente Poderosa Sin embargo Esta resistencia Puede ser superada Por cualquier otro psíquico Que tenga más Fuerza de voluntad Que él Henry es capaz De controlar Y manipular Materia sólida Con su mente A principios Este poder Se limitaba A materiales Ligeros Como animales Pequeños O las manecillas De un reloj De pared Pero gracias A la práctica Y el entrenamiento Henry ahora Es lo suficientemente Poderoso Para influir En objetos Tan pesados Como adultos O puertas De acero Henry también Henry también Usa este poder Para hacer Levitar A sus víctimas En el aire Antes de romperle Todos los huesos Del cuerpo Y aplastar Los ojos De la parte Posterior Del cráneo Parece que Desde su Destierro Al Upside Down Henry Mejor conocido Como Begna Ha desarrollado La capacidad De regenerar Rápidamente Sus células A voluntad Esto le permite Curarse Rápidamente De cualquier Lención menor Como se demostró Cuando sus tentáculos Se recuperaron Por completo Unos instantes Después De que Max Los cortara Por lo tanto Algunos daños Como cortes O heridas Superficiales Se rejuvenecerán Casi de inmediato Mientras que Las lesiones Mayores Como huesos Rotos O heridas De bala Tardarán Un poco Más en sanar Sus poderes Curativos Aparentemente También lo han Hecho Inmune A la mayoría De las toxinas Y enfermedades Debido Al hecho De que Ha sobrevivido Un montón De años En el Upside Down A pesar De que La atmósfera De esta dimensión Se vuelve Tóxica Para los humanos Después De una cierta Exposición A prolongada A partir del final De la temporada 4 Los niños Aún tienen que Derrotar a Vecna Y tendremos que Esperar a la temporada 5 Para ver Cómo termina la historia Espero que este viaje A través de los Diferentes tipos De monstruos De Stranger Things Te haya sido Entretenido Como informativo Recuerda Estar preparado Para cualquier Eventualidad Y nunca se sabe Cuando podríamos Encontrarnos Cara a cara Con un monstruo Del Upside Down Muchas gracias Por ver este video ¿Qué opinas De estos increíbles Aterradores monstruos? ¿Había algo Que no conocías? Hazme lo saber En la descripción En comentarios Donde también Puedes pedir Que monstruo Te gustaría ver En los próximos videos Soy Alex De Monstruopedia Y no olvides Suscribirte Para conocer Muchos más monstruos Aterrusantes E increíbles De series Películas Y videojuegos En los siguientes videos Gracias Por acompañarme En este recorrido Y nos vemos En el próximo video Y como siempre Les despide Uno De los protagonistas Del video Solo necesitaba Que alguien Abriera la puerta Y tú me hiciste Ese favor Sin siquiera Darte cuenta ¿Cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!